qué les parece si les comento que hay existe una tableta que prácticamente puede usted hacer yoga en el sentido de que puede ponerla en diferentes posiciones vamos a verlo qué tal amigos de Gutech seguimos entonces con nuestra evaluación de la yoga smart tap una tableta que realmente ofrece muchos servicios ya vemos que se puede utilizar de muchas maneras ya sea en este formato en un formato de escritorio aún colgada y ya lo veremos acá y espero que esta evaluación les sirva muchísimo para tomar una decisión acerca de su smartphone bien este es el modo de cuadro colgando la tableta que nos permite ver muy bien tener como casi un monitor adicional en la pared algo muy útil realmente hasta ahora lo estoy ensayando si queremos dividir la pantalla pues es una opción muy interesante que trae acá en la yoga tab y podemos ver las diferentes aplicaciones que están y podríamos cambiar de una a otra y acá pues lógicamente podemos asignar el espacio de la pantalla que queremos darle a cada aplicación cuando tenemos esta vista de las diferentes ventanas que tenemos o aplicaciones que tenemos abiertas simplemente le damos acá en la parte de arriba nos sale pantalla dividida y ustedes ya escogen la otra aplicación que quieren que quede allí cuando deseen que ya desaparezca la pantalla dividida simplemente desplazan hasta el extremo y queda otra vez una sola pantalla una de las bondades y características más importantes de esta yoga tab es su sonido en este momento hemos vinculado con un parlante externo para hacer simplemente una comparación de los dos sonidos y ustedes van a ver que es bastante bastante buena un parlante dolby atmos en la parte de configuración podemos ir a todas las opciones personalizadas y aquí específicamente podemos decirle música y podemos hacer subir unos bajos o determinados puntos ustedes lo ven igual si subimos el volumen pues sus dos bocinas nos dan una música realmente envolvente una cosa fundamental y como lo vimos al principio en el otro vídeo del unboxing ustedes vieron que tiene todo el asistente de google así que vamos a ensayarlo y aquí tenemos nuestro canal que los invitamos también a visitar el clima para hoy una de las cosas bonitas de esta yoga tab es que cuando está inactiva ustedes pueden colocar pues su galería de fotos o pueden colocar música o sea que se convierte en todo un asistente para mientras no lo está utilizando de sobremesa donde le dará reportes de clima noticias recordatorios y eso pues también es muy importante cuando están en este modo donde están las diferentes ventanas abiertas ustedes simplemente con pulsar acá ven ustedes todas las aplicaciones tendrán acceso muy rápido a las diferentes aplicaciones que hay en su tablet igual si desplazan de arriba hacia abajo encontrarán toda la configuración y si quieren programar esta configuración o ajustar los diferentes elementos que irían allí acá pueden agregar pues las diferentes simplemente arrastrando si quieren que aparezca ahora el modo avión igual pues pueden reordenar los diferentes accesos rápidos algo que también me ha gustado es esta forma donde ustedes pueden sacar una una barra de acceso y aquí pues también pueden activar un pincel entonces podrían subrayar o resaltar con este pincel pues las cosas que le llaman la atención dentro de una pantalla lógicamente cuando ustedes desactivan el pincel esto automáticamente se borra pueden hacer cuadrados círculos y pues esto les permite capturar o tener o simplemente escribir directamente nosotros que hacemos tutoriales y nos gusta pues cacharrear con todo esto pues una utilidad muy buena es esta de captura de pantalla aquí pues le decimos permitir y tendremos una grabación que en cualquier momento ahí nos está grabando la pantalla y en cualquier momento pues podemos pararla o pausarla estaremos grabando y si damos una pausa volvemos a grabar y al parar pues nos sale una miniatura de lo que sería y aquí tenemos el vídeo de lo que grabamos de pantalla todo esto nos queda grabado en nuestra galería y lo podemos reducir reproducir y editar en cualquier otro vídeo lógicamente dentro de las diferentes opciones también está que nos grabemos a nosotros mismos para hacer un tutorial o sea que activando las diferentes opciones que se encuentran aquí van a ustedes a tener pues todas las posibilidades de hacer un tutorial o dar una conferencia también y grabarla en su dispositivo en su tableta yoga los toques de la pantalla digamos que vamos acá va a grabar todo lo que hemos tocado vamos a hacerle pausa ustedes ven vamos a hacerle pausa lo que nosotros hagamos digamos que damos notas vamos a hacerle pausa aquí tenemos nuestra miniatura y ustedes ven como aparece también tanto el sonido como los toques de pantalla si quieren acceder de manera rápida a la cámara simplemente pulsan dos veces el botón de encendido tenemos aquí el acceso a nuestra cámara donde podemos hacer no solamente fotos sino también vídeos que tal les pareció miren esta es la forma de colgarla y prácticamente como un cuadro como una tableta de pared hay muchas cosas que están por descubrirse en esta tableta realmente me encantó por su versatilidad por su forma de poderla llevar el sonido hay muchas cosas que van a servirle a ustedes también en el día a día así que gracias por estar con nosotros gracias por suscribirse por tocar la campanita y si les gusta este vídeo danos un dedito arriba y nos vemos muy pronto en su canal con más evaluaciones unboxing y mucho contenido